Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a hablar de la viuda negra. O sea, ya es el tercer caso de una semana de la viuda negra que en este caso es José C. Paz. Con una modalidad distinta esta. Hasta acá te veníamos contando que se los enganchaban en el boliche, que les hacían el cuento, que les ponían algo en el vaso, que les invitaban a algo. Bueno, este caso es muy particular y prestá atención porque te puede pasar a vos. Lo puede pasar a cualquiera de nosotros porque no necesitas ir a ningún lado para que te pase, ¿no, Pampa? Exactamente. Solamente tener, como en este caso, una casa en alquiler. Es un hombre, cincuenta y tantos años, que tiene una casa quinta, que la publica en una red social para alquilar por temporada o por fin de semana. Se conecta a una mujer, esa que estás viendo en imagen. Le dice que está interesada, se encuentran en un lugar neutral, pero ahí empieza el ardid de esta mujer, que es una viuda negra. Lo seduce rápidamente y le dice, ¿por qué no vamos a tu casa? Y el hombre accedió, fue hasta la casa... Pero, perdón, ¿en contexto de qué le dice vamos a tu casa? ¿Para ver la casa para alquilar o ya era una cuestión más sentimental? Entre las dos cosas. Ah, ok. Porque ella estaba interesada supuestamente en la casa, pero el hombre vio que la mujer le tiró onda. Ah. Y dijo, bueno, vamos acá. O sea, es decir, perdón, Pampa, para entender, en vez del boliche, como decía San, usó el beneficio, en este caso, del alquiler y lo sedujo por ese lado. Por eso, por ahí entró. Totalmente. Y en la casa le preparó un trago, obviamente le puso un psicofármaco, lo durmió y entra en la escena dos hombres. Estaba todo preparado, todo orquestado. Le vaciaron la casa. La mujer nunca contó con que este hombre tenía una cámara de seguridad con la que grabó todo. Fíjate que la mujer, a esa altura está el hombre dormido, estuvo 48 horas dormido, no lo mató y se lo dijo el médico. No te mató porque tuviste suerte de que tus hijas llegaron el lunes a la mañana, a la madrugada, perdón, a salvarte. Vamos a hablar con Marcelo. Marcelo, ¿sí? Sí. Marcelo es hermano de la víctima, tal vez para que nos cuente un poco más de toda esta información que está desarrollando Pampa. ¿Cómo te va, Marcelo? El pollo, Sandra y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. A ver, ¿qué más nos podés agregar? ¿Cómo está tu hermano, en primer lugar? ¿Cómo está tu hermano hoy? Sí, mirá, yo hablo yo porque mi hermano todavía está mal, como mis sobrinas también. La pasó muy mal. Este caso en particular, sí, como bien le contaban recién, una persona que se contacta por Facebook para alquilarle la casa, que hay en la zona de Tortuguitas, en José Paz. Y, bueno, mi hermano, esta persona va, y como cualquier persona, vos, cuando vienes a la casa, la haces ingresar, le mostrás, capaz que te dicen, me dan un vaso de agua, o estás tomando un mate. Bueno, ahora con el tema del COVID, por ahí no, pero por ahí, si te piden un vaso de agua, se lo das, o si se ponen a charlar, capaz que toman un vaso de agua cada uno. Y, bueno, en ese contexto, a mi hermano le ponen algo en la bebida y mi hermano pesó 130 kilos. O sea, lo durmió, lo palmó mal, o sea, no lo mató de casualidad, como decíamos. Y, bueno, le robaron todo, pero, claro, mi hermano tenía un sistema de seguridad de cámaras en la casa, que se lo llevaron, o sea, se llevaron el DVR donde graba la filmación, todo, pero lo que no contó es que mi hermano tenía otra cámara escondida adentro de la casa, que no es visible. Entonces, no sé lo que... Ahí sale la que quedó registrada, claro. Por eso, claro, no es una cámara que se ve, estaba escondida, es el tipo de cámara oculta. Entonces, la persona ni se enteró que estaba siendo filmada, ¿no? Se confiaron que se llevaron el DVR y dije, bueno, no hay nada. ¿Y dónde está tu hermano? No sé si estás mirando la tele vos, pero, ¿dónde lo tenía tu hermano dormido? Mi hermano quedó dormido y no estaba sentado. Después se ve que se cayó al piso, incluso esto fue el sábado a la tarde. Ah, ¿está tirado en el piso? ¿Es ese? No me di cuenta. No, no, no estoy mirándose a la tele, pero él estaba sentado y después mi sobrina lo encuentra tirado en el piso. Ah, claro, mirá, me parece. Y no encuentran, ¿por qué? Porque mis sobrinas también tienen acceso a las cámaras. Como mi hermano vive solo, mi hermano tiene 55 años. Como mi hermano vive solo, miraron las cámaras, vieron que no andaban las cámaras, que es raro, porque hoy en día todo el mundo estamos mirando las cámaras constantemente por el tema de los robos. Mirá vos. Entonces, como vieron que las cámaras no andaban y le mandaban un mensaje y no contestaba, esto fue, o sea, esto empezó el sábado a la tarde. Mi sobrina con el novio van el lunes a las dos de la mañana. Y lo encuentran a mi hermano desmayado ahí en el piso, se había orinado, un desastre. ¿Tiempo estuvo dopado? ¿Qué puede ser? Sí, sí. Y bueno, ahí llaman a una ambulancia, lo llevan al hospital, quedó internado y el médico le dijo, flaco, si te dejaban dos horas más, te morís. Pero pará, perdón, Pampa, tal vez sabés esto. Un psicofármaco no hace que te orines, hace que te duerme. ¿Puede haber sido otra droga? Estoy pensando en eso, un psicofármaco te duerme. Aparentemente... Es que fueron muchas horas. A ver, ¿cómo? Calculá que el médico que lo atendió, obviamente, cuando a vos te hacen lavaje, vamos a decirlo de alguna manera, para sacarte lo que tenés en el organismo, no sale tan rápido. No lo hacen, no lo viste, no es que te hace un estudio y te determina qué tipo de droga tener. Lo que el médico le dijo, que por las características podría ser una mezcla de clonazepam con alguna otra sustancia, pero que no saben lo que le dieron. ¿Sabés que lo pueden matar? Lo pueden matar. Lo pueden matarse. No, no se murió de casualidad. No se murió porque de casualidad, porque decís que tiene sobrepeso y si tiene alguna patología cardiológica, te digo que eso... Tiene todo, mi hermano, tiene colesterol, tiene problemas de... No se murió de casualidad. Ahora, ¿cuánto pasó desde que lo drogaron hasta que lo encontraron? Perdón, no entendí esa... En Calculate, creo que esto fue el sábado a la tarde, ponerle que ha parecido tardecita, noche. O sea, que habrán pasado casi 40 horas. Casi 48. Pero si no va mi sobrina, se podía haber muerto tranquilamente. Claro. Y él no reaccionó, nunca reaccionó. Nunca reaccionó. Mi hermano se despertó en el final, no reaccionó nunca. Qué vado. ¿Hay rastro de estas personas, de la mujer y los cómplices? Mirá, la policía tiene todos los elementos para encontrarla. La policía o la fiscalía que interviene. Vamos a ver, calculo que, bueno, deben estar trabajando. Viste que a veces yo entiendo que tienen que cumplir una serie de pasos en lo que es la investigación, pero yo creo que tienen todos los elementos para agarrarla. Yo lo que yo, la verdad, realmente deseo es que esta mujer, que cuando la agarren y a sus cómplices, que vaya presa y que nos pase lo que pasa siempre, que entran y salen, porque acá, yo los escuchaba recién hablar del caso este de San Justo, y acá hay un problema con el tema de la inseguridad, que no es solo de este gobierno. Acá nunca nadie hizo nada. Acá todo el mundo, yo miro a veces la televisión, ya no toquen ni mirar la tele, cuando dicen, no, por más seguridad, por más, es todo mentira, ya no mienten, no vienen mintiendo hace 30 años. ¿Quién hizo algo por la seguridad? Nadie hizo, todo mentira, todo, todo. O sea, nosotros estamos, todos los vecinos, vos hablabas acá, yo no vivo cerca de la casa de mi hermano, pero todos los vecinos estamos con alarma, con grupos WhatsApp. No, no, perdoname, el gran hermano que vive tu hermano. O sea, están las cámaras adentro y uno oculta, para que la hija pesque, que hacía tantas horas que no se conectaban. No, va a enterrar. Pero vos fijate que a mi hermano le salva la vida, aunque te parezca mentira, mirá que quebradoja, la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando estamos todos pendientes del sistema de las cámaras, de que nos comunicamos, no nos comunicamos, ahí se dan cuenta a mi sobrina que pasaba algo, porque si esto fuera un país normal, y no tuviéramos que andar con cámaras, con sistemas, con todas estas cosas, con alarmas, con todo, ahora mi hermano se ve la multa y no lo encuentra nadie. Claro, tal vez no te respondí el teléfono, y decí, bueno, qué sé yo, está descansando, te olvidaste. Ahora, perdón, pero para este caso, ¿cuál es la solución? ¿No invitas a nadie más a tu casa? Si invitas no tomás nada.